La detención formal del proceso con la detención provisional del señor Luis Martínez. El exfiscal general Luis Martínez permanecerá en las Bartolinas de la DANA, acusado de revelar información privada del padre Antonio Rodríguez. Tenemos todos los detalles de la audiencia inicial. Enfrentamientos entre policías y grupos criminales dejan al menos siete supuestos pandilleros muertos. Hoy por hoy no hay financiamiento para el escalafón. Mientras arrecian las protestas por el pago del escalafón, la ministra de Salud reiteró que no hay dinero para cancelarlo. Las autoridades de educación también advierten con aplicar descuentos a los docentes que no han impartido clases durante dos días como medida de protesta. Hoy profundizamos en el fenómeno de la migración de niños y jóvenes y cuál sigue siendo la principal causa de la problemática. Ya hay fecha para que los colombianos decidan con un sí o un no apoyar un acuerdo para que termine el conflicto y se firme la paz. Bienvenidos nuevamente. Estas son las noticias. Detenido permanecerá el exfiscal general Luis Martínez por el delito de divulgación de material reservado. Esa fue la resolución de la jueza Primero de Paz, quien también decretó reserva total del caso. ¿Fiscal, su reacción? Con un rostro desconcertado y sin decir una sola palabra, Luis Martínez salió del juzgado Primero de Paz tras escuchar la resolución de la jueza, quien decretó detención con instrucción en su contra. La jueza encontró elementos suficientes para enviar a prisión al exjefe fiscal, presuntamente por revelar a terceros el contenido de audios con información íntima del sacerdote Antonio Rodríguez, mientras era procesado por diversos ilícitos relacionados con las pandillas. Esas llamadas tomadas de intervenciones telefónicas no solo evidenciaban la relación del religioso con los grupos criminales, sino contenían información privada, dice Fiscalía, y que el exjefe del Ministerio Público utilizó para lograr la confesión del religioso. Ella analizó todos los elementos que se le presentaron con el requerimiento, que fueron de naturaleza documental, así como las entrevistas de algunas de las personas que estuvieron presentes en las reuniones donde se revelaron las escuchas telefónicas. A la entrada de la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, la defensa hablaba de pedir sobre seguimiento definitivo en el proceso. Sobre la base de que no está suficientemente comprobado el elemento del delito que se está expresando. Tras escuchar la resolución, el abogado defensor no descarta apelar ante una instancia superior. No me siento conforme, pues porque creo que pudo haber hecho una interpretación un poquito más amplia en relación a que se le mostró, se le evidenció, que ya hay resoluciones que permiten establecer que una persona puede gozar de medidas, aunque las tenga en un tribunal diferente. Nada más. ¿Ustedes van a apelar la resolución de la jueza? Cuando tenga el acta en mi poder, entonces vamos a evaluarlo. Las intervenciones telefónicas como herramientas para la investigación judicial son legales en el país desde 2009, tras una reforma al artículo 24 de la Constitución de la República, aunque se prohíbe divulgar cualquier grabación que no esté relacionada con la investigación en curso. Y es aquí donde, según Fiscalía, Luis Martínez habría cometido delito. La jueza primero de paz también decretó reserva total en el caso. Se le está protegiendo su derecho a la intimidad y a la dignidad que todos los ciudadanos tenemos, ¿verdad? Está a opción de cada persona si quiere revelar detalles de su vida privada o no, y por lo tanto no se le puede vulnerar ese derecho en este proceso. En la audiencia inicial contra Martínez, el Ministerio Público también hizo del conocimiento de la jueza el proceso que enfrenta en el Juzgado Séptimo de Paz por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal en el caso Raiz Martínez. Motivó a la jueza a decretar la detención, es que habían suficientes elementos para establecer que ha existido un delito y que el señor Luis Martínez es el responsable probablemente del mismo. Esos son los parámetros que le da la ley para decretar la detención provisional. Lo único que le impidió ese informe es que pudiera sustituir esta detención por otra medida. Tras la resolución de la jueza primero de paz, el caso pasará al juzgado primero de instrucción. La Fiscalía tendrá como plazo máximo seis meses para robustecer la investigación contra Luis Martínez. Mientras eso pasa, él guardará prisión a la espera de la audiencia preliminar. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera. En otros temas, cuatro supuestos pandilleros muertos dejó un enfrentamiento con la policía en Jucuarán, nos solicitará nuestro canal Aliado TVO con la información. Son los caminos pedregosos que llevan al casco de la hacienda La Etel, Cantón El Jutal, la cordillera de Jucuarán. En hora de la madrugada se dio un enfrentamiento entre miembros de la MS y policías de un grupo élite. Para verificar los hechos, llegó a la escena el mismo director general de la PNC. Nosotros teníamos conocimiento que en este sector se movían miembros de pandillas, quienes eventualmente hacían uso de esta infraestructura que no está finalizada. Para nadie era secreto que en el casco de la hacienda se movilizaban sujetos fuertemente armados y que desde allí imponían el miedo delinquiendo en un amplio sector. Sobre todo de extorsión, asaltos en la calle. El operativo policial llegó en la madrugada. Habían identificado la presencia de sujetos peligrosos. Teníamos además información que los integrantes de esta estructura son los mismos que atentaron contra la vida de dos de nuestros compañeros. De hecho, los mataron. Uno de ellos murió en arcos del espino. La incursión que hizo la policía al lugar los sorprendió y los sujetos habrían reaccionado usando armas largas. Nuestras unidades se aproximaron, detectaron movimiento en una de las estructuras que están acá. Entonces nuestros equipos optan por dividirse, ni bien habían terminado de dividirse cuando uno de los sujetos abrió fuego contra ellos. Como resultado, señaló el reporte, murieron cuatro miembros de la MS y en su poder hallaron un M-16, una K-47, una carabina, una escopeta, dos fusiles .22 y dos armas cortas. Al momento de la declaración, aún no se habían identificado a los oxisos. Y esta tarde en el Cantón Cruz Grande de Izalco se registró otro enfrentamiento que dejó tres supuestos pandilleros muertos, así como un militar lesionado. Y el más buscado de este martes es Francisco Antonio Guardado Galdámez, alias Murciélago, acusado de organizaciones terroristas. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Para fortalecer la operatividad de la Policía Nacional Civil, hoy la Embajada de los Estados Unidos entregó más de una docena de vehículos. Son 15 nuevas patrullas policiales y 32 automóviles civiles donadas por la Embajada de los Estados Unidos para el combate a la criminalidad en diferentes partes del país. Esta entrega la oficializaron altos mandos policiales en la delegación de Santa Tecla, donde también se inauguró una clínica odontológica, convirtiéndose en una de las 12 que se esperan instalar en otros recintos de la PNC. Pues irán precisamente a aquellos lugares que de acuerdo al plan El Salvador Seguro, se ha definido como los municipios prioritarios, porque en muchos casos los vehículos han sido adquiridos con fondos propios de la Policía Nacional Civil, dar cobertura a todas las unidades policiales. Mientras que el alcalde tecleño detalló que las coordinaciones con la PNC para enfrentar el crimen son constantes. A esa seguridad apira a todos los salvadoreños y sé que la corporación policial está haciendo un gran esfuerzo a costa de un gran sacrificio, el cual hay que reconocerlo y valorarlo. Y por eso el llamado es a todos los ciudadanos, no solo de Santa Tecla, sino del país entero, a que contribuyamos con la Policía Nacional Civil. Estos vehículos policiales son el inicio de una renovación completa de la flota de la corporación, pues ya se cuenta con el aval de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por 100 millones de dólares, dentro del cual se incluye la renovación total de la flota vehicular de la Policía Nacional Civil. Eso va a ser sinceramente un hecho histórico. Nunca en la existencia de la policía habíamos tenido una oportunidad como esa, la posibilidad de renovar absolutamente toda la flota vehicular. La donación se realiza en medio de medidas extraordinarias para reducir la criminalidad. Las patrullas vendrían a apoyar el trabajo que las fuerzas especiales realizan en diversos puntos del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Migración es una palabra que describe un fenómeno que va en aumento en el país. Las razones son diversas, sin embargo, el tema delincuencial es propicio para que miles de personas al año busquen salir en busca de tranquilidad y superación a otras naciones. Nuestro compañero Julio Guevara nos presenta la primera entrega de su informe especial enfocado en la migración de niños y adolescentes. Ante un escenario social violento, es lógico que la población viva temerosa. Se puede decir que en todo lugar del país la situación está bien delicada. Homicidios, extorsiones, amenazas en general, puntos que a este hombre lo tienen pensando huir del país. Cuando uno ve a sus hijos y ve que el futuro no es muy alentador, entran los deseos de irse también. Pensamiento que cobije el sueño de los habitantes de San Juan de Pesontes, el pueblo que ve descender su censo de población. Niños y jóvenes están abandonando el lugar. El temor a la delincuencia los hace buscar el sueño americano. Ahorita están en peligro los jóvenes. Dicen uno, oye, delitos ser jóvenes, dicen. Aquí es raro, prácticamente imposible encontrar jóvenes. La población que predomina es mayor de 30 años. Padres de familia que enviaron con los llamados coyotes a sus hijos, probando suerte para escapar. El temor de lo que uno escucha y ve por televisión y todo eso, pues da una razón de querer salir de aquí. Pienso que es una situación muy alarmante porque se podría decirle que nuestro municipio en determinado momento se va a quedar sin población joven porque todos están migrando generalmente para Estados Unidos. En las zonas rurales hasta los bacheratos han dejado de existir. Las escuelas cada día quedan con menos alumnos. Solo en el último mes, 10 niños y 14 adolescentes salieron de San Juan de Pesontes rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal. Cifra fuerte para un municipio de tan solo 4 mil habitantes. Dicen, allá vamos a estar a salvo en Estados Unidos. El problema es que a veces no pasan y tienen que regresar, pero igual están haciendo el intento cuántas veces pueden hacerlo. Lo peor del caso, los pocos jóvenes que aún viven en este pueblo rodeado de montañas aseguran que sus padres están en trámites para enviarlos a otro país antes que termine el año. Fenómeno que también ocurre en otros municipios de acuerdo a datos de migración y extranjería que conoceremos mañana en la segunda entrega de nuestro informe especial. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio. Y queda claro que la migración está afectando considerablemente y no solo San Juan de Pesontes está quedando sin jóvenes, como lo veíamos en zonas rurales de los departamentos de la Unión, de Usulután y Aguachapán. La situación es igual o peor, según diversas instituciones, las cuales conoceremos en la segunda entrega del informe especial. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes. Vamos a ver algunas de las publicaciones. El movimiento que ha tenido en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. La primera, la detención de robacarros, 793 me gusta, 33 comentarios, 50 veces compartida y además un alcance de 112.411 personas que vieron esta publicación. La segunda para mostrarles a ustedes es la siguiente, un video de una noticia relacionada con el exfiscal Luis Martínez, 566 me gusta, 81 comentarios, 57 veces compartida y además más de 100.000 personas vieron este video. La tercera publicación para mostrarles de la sección Hechos en Redes es una de nuestras emisiones en vivo. Recordarles que nosotros transmitimos todas nuestras emisiones a través de Facebook. Usted nos puede ver así como en la señal de Canal 12, igual por Sky y también nos puede ver a través de esta red social de Facebook. Esta transmisión en vivo que compartíamos aquí, 711 me gusta, 217 comentarios, 28 veces compartida y además 81.818 personas vieron esta publicación. Para estar muy bien actualizado con las noticias nacionales e internacionales más importantes, datos curiosos, deportes, entretenimiento, usted nos busca en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como Noticiero Hechos. En minutos, tras jornada de protestas por el pago del escalafón, la ministra de Salud reitera que no hay fondos. En los últimos días, empleados del sector salud han encabezado protestas para exigir el pago del escalafón para el próximo año, pero hoy autoridades de esta cartera de Estado reiteraron que no hay dinero para cancelarlo. La ministra ya habla de entablar una mesa de diálogo, pero ¿qué pasará si las acciones de presión continúan? ¿Podrían haber sanciones en caso de que continúen esas medidas? Bueno, es que en esos casos el ministerio y los directores solo cumplen la ley y la ley prohíbe que se cierren servicios. ¿La ley prohíbe que se cierren servicios? Desde que se implementó el escalafón en 1996, el incremento anual pasó de ser de 3.6 a 28.4 millones de dólares. Según la ministra, se necesitan nuevas medidas. Los trabajadores de salud, junto con el ministerio, debemos de trabajar por un escalafón que sea más progresivo, porque en este momento el escalafón beneficia más a los que ganan más en el ministerio y beneficia menos a los que ganan menos. Lo que no están dispuestos a ceder el beneficio son los sindicalistas. El ministro de Educación reaccionó a la suspensión de labores que mantienen algunas gremiales de docentes en demanda de mejoras salariales y el cumplimiento de los acuerdos. El titular advirtió con sancionar a quienes estén participando en estas acciones. La protesta que mantienen profesores de varios centros escolares en demanda de mejoras laborales no es del agrado del ministro de Educación. Cuestiona el mensaje que se les está enviando a los estudiantes, que desde el inicio de esta semana no han ingresado a sus aulas. De acuerdo a las gremiales de docentes, a nivel nacional son cerca de 2.300 las escuelas que permanecen cerradas, pero el gobierno habla que apenas se alcanza un centenar de centros que no están prestando atención a los estudiantes. Las organizaciones externaron sus demandas, pero la respuesta del titular de Educación no es alentadora. El incremento salarial, el pago del retiro voluntario del decreto 242 que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, también los presupuestos llegados tardías que en este momento tenemos una serie de problemas. Las posibilidades de atender esas demandas son prácticamente nulas y creo que al margen de las expresiones que hagan no vamos a encontrar las soluciones pronto. Precisamente en busca de una solución, diputados del Partido Arena se presentaron en el Ministerio de Hacienda, solicitando un incremento presupuestario de 70 millones de dólares para el próximo año, lo que representa un 0.25% del Producto Interno Bruto. Los diputados creen saber de dónde se pueden obtener los recursos. Que se les eliminen los vehículos nacionales a los funcionarios públicos, que les eliminen los celulares, los viajes, a todos los funcionarios públicos de los diferentes órganos de Estado. Sin embargo, de acuerdo a información del gobierno, el presupuesto del próximo año no tendrá ningún aumento. Mientras tanto, miles de estudiantes continuarán a la espera para recibir sus clases. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y esta es una buena noticia para los automovilistas. Hoy fue habilitado el paso en el túnel del Redondel, Mas Ferrer. Las largas filas, en ocasiones con varios minutos bajo el sol, que parecían eternos, se terminaron. Luego de 10 meses, los automovilistas que a diario circulan por la zona, podrán utilizar el nuevo túnel del Redondel, Mas Ferrer. Este mide 118 metros de largo. Esta es solo una de las etapas del proyecto, dice el ministro de Obras Públicas, que junto al presidente de la República, habilitaron el paso vehicular. Se trabajó en tres frentes de trabajo. La quebrada, en donde se hizo una gigantesca obra hidráulica de los drenajes. El otro frente de trabajo fue la parte norte, donde seguimos trabajando. Y la otra fue el corazón de la obra, que son los túneles gemelos. La obra se inició en diciembre del año pasado con la construcción del túnel, que posee cuatro carriles que miden 3.3 metros de ancho y tiene una altura de más de 5 metros. Lo que estamos logrando es garantizar la conectividad. La conectividad es fundamental para el país, tiene que ver con la economía del país y también tiene que ver con la generación de empleos. Aquí se han generado alrededor de 500 empleos. Se estima que en un periodo de no más de tres meses, los trabajos en el Mas Ferrer concluyan. Viene, como les habíamos dicho, la siguiente etapa, que es la etapa de toda la ingeniería para personas con discapacidad, para personas no videntes, la senda guía para las personas ciegas. Es una etapa de aproximadamente unos 60 a 75 días. El presidente de la República hizo énfasis que los recursos invertidos se han hecho con transparencia. Aquí no hay corrupción. Ya aquellas pistas que eran producto de la corrupción quedaron en el pasado. En total la inversión ha sido de 16.7 millones de dólares. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y precisamente nuestro compañero Ingmar Batres nos informa desde el lugar, desde el túnel del Redondel Mas Ferrer. Ingmar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente? ¿Más fluido se logra observar el tráfico en esa zona? Hola, muy buenas noches. Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en el túnel del Redondel Mas Ferrer. Ya estamos acá de días y algunos minutos precisamente para eso, para ver si ha funcionado el tráfico luego de horas de habilitado este paso. Vamos a mostrarles el panorama en estos momentos. Y la verdad, sí ha funcionado un panorama bastante diferente al de días anteriores que acá se ocasionaba, bueno, un tráfico bastante pesado. Tanto de las personas que vienen de la Jerusalén y también de la Mas Ferrer Norte. Así que así está el tráfico a esta hora en el Redondel Mas Ferrer. Es muy fluido, pero esta no es la única obra que pretende realizar el Ministerio de Obras Públicas. También se pretende hacer un redondel y un túnel en la zona conocida como el Rancho Navarra. Pues de acuerdo al diseño, la autopista Comalapa se convertiría en una vía de seis carriles que pasarán por debajo de un redondel que estará en el segundo nivel. El cual servirá para desviar los vehículos que circulan por las vías alternativas que actualmente tienen que atravesar la carretera Comalapa en esa zona para ir de sur a norte y viceversa. Que es lo que genera precisamente el tráfico pesado en esa zona. En el conjunto de obras que conllevará el paso a desnivel se ha estimado una inversión superior a los 21 millones de dólares. Y el 5 de septiembre pues se recibirán las ofertas que serán evaluadas para dar inicio a las obras a finales de octubre. Así que esa es la próxima obra que pretenden realizar las autoridades. Algo que sí hemos observado precisamente acá en Túnel Más Ferrer es que los vehículos pues no están circulando a una velocidad adecuada. Esto porque algunas personas todavía están haciendo uso de esta vía para cruzarse de un lado a otro. Así que el llamado a los automovilistas y a los peatones para que tengan las precauciones del caso, Roxana. Por supuesto, Ingmar, las precauciones del caso, pero me alegra. Es definitivamente una muy buena noticia la que tú nos estás compartiendo porque han sido horas de mucho tráfico durante 10 meses que han estado estos trabajos. Y aunque no ha finalizado totalmente, pero ya está habilitado el túnel y esto permite que se descongestione más el tráfico. Gracias, Ingmar. Muy buenas noches, Roxana. Buenas noches para ti también. Bueno, y un accidente de tránsito de un vehículo sedán contra un poste del tendido eléctrico dejó una persona lesionada sobre el kilómetro 16 de la carretera Comalapa. Además, el automóvil quedó destruido y dejó serias afectaciones en el cableado que estuvo a punto de caer sobre el asfalto. El tráfico vehicular en la zona fue pesado durante varias horas mientras la empresa de distribución eléctrica realizaba las debidas reparaciones. Es a causa de la velocidad. El motor se salió completamente de la carrocería y fue impulsado y ha quedado sobre el camión central de la vía que divide los rumbos de circulación. Del hecho también resultó el conductor lesionado, está en el Seguro Social de San Salvador, en el general. ¿Y identificaba a la persona lesionada? Pues como primer momento tenemos que es Kevin Antonio Castillo Martínez. Las noticias del acontecer empresarial se las mostramos a continuación. Cumpliendo con su propósito de mejorar la vida de las personas, Banco Agrícola junto a otros actores contribuyen a mejorar la vida de alrededor de 200 estudiantes del Instituto Nacional de San Juan Tepesonte. Gracias al programa en apoyo a la educación, manos unidas por El Salvador, ahora contarán con una herramienta que les permitirá conectar con posibilidades de conocimiento en el uso de tecnologías de la comunicación. Se trata de un aula de tecnología en inglés. Almacén y Simán trae el sale de camas y muebles con mucha sorpresa. Almacén y Simán trae para sus clientes el especial de camas en septiembre en todas sus sucursales, que ofrecen atractivos descuentos y regalos por compras especiales en productos de diferentes marcas de colchonería y muebles. Un video colgado en la red muestra la escena en la que una mujer empuja a una bailarina para alejarla de su novio en un club nocturno de Filipinas. Al principio aparece un hombre sentado en el escenario como lo veían y una stripper en ropa interior roja comienza a bailar levantándose la camiseta. A medida que la escena va avanzando aparece la novia y empuja con furia a la bailarina para luego tomar a su novio y arrastrarlo fuera de lugar. El video fue publicado en Facebook por un usuario de África y se ha vuelto viral, consiguiendo más de 32.564 reproducciones. En minutos le diremos en qué casos es bueno endeudarse, así como algunas recomendaciones. La nueva dirigencia del partido Arena habló del trabajo a desarrollar antes que asuma de manera oficial el control del instituto político. Lo primero que buscará la nueva dirigencia del partido Arena son acercamientos con distintos sectores. Se informó de una gira a nivel nacional para conocer las inquietudes de sus bases en busca de unificar el instituto. Con el cuerpo diplomático y las cúpulas de los demás partidos también habrán acercamientos. En este momento lo que nos debe unir es buscar soluciones para los salvadoreños. Es importante que eso es, que tengamos claro que ese es nuestro enfoque, nuestro fin. Y como le hemos dicho, como ya lo anuncié, la próxima semana estaremos teniendo acercamientos con todos los partidos políticos, incluyendo el FMLN, para tener estas discusiones. Eso no implica que volvamos a una interpartidaria o no. Posiblemente la relación de Arena con el gobierno deja mucho que desear. Es por eso que también se habla de acuerdos para mejorar las finanzas del país. Los temas que se encuentran sobre la mesa son pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal, reducción del gasto público y la aprobación de 1.200 millones de dólares en bonos. Según Arena, el país no va por el rumbo correcto. Ya han habido propuestas, contrapropuestas y esperamos mañana escuchar las partes que es lo primero que se había entregado. Ya sí hay algún avanzar en otro acercamiento, pero sí comentarles que va avanzando la mesa de diálogo. El nuevo dirigente del COENA habló de ver al futuro, cuando se le cuestionó sobre el posible caso de corrupción del expresidente Francisco Flores, quien era investigado por el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán. Para interianos son las autoridades correspondientes las que deben esclarecer el destino de esos recursos. Que se esclarezcan todos estos casos. Lo estamos viendo también con el caso del expresidente Funes y con otros casos que probablemente van a surgir en los próximos meses. Y lo importante es que la fiscalía actúe. Sí, los alumnos es importante que conozcamos qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Y algo importante, tenemos que ver hacia futuro también. El nuevo COENA tomará la dirección del partido durante la Asamblea General, que se desarrollará el próximo 25 de septiembre. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. El gobierno de la República conmemoró la primera intervención internacional durante el conflicto armado que se vivió en el país en la década de los ochentas. Veamos los detalles. La conmemoración es histórica. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador en 1981, realizada bajo el contexto del conflicto armado que se vivió en territorio nacional en esa época. Una iniciativa diplomática inédita sobre la crítica situación de guerra que se vivía en El Salvador. Para México, significaba la oportunidad de unir su voz al clamor del pueblo salvadoreño para poner fin a un conflicto en congruencia con nuestra política exterior en favor de la solución pacífica de controversias. Esta iniciativa conjunta de Francia y México planteó una vía alterna al proponer un diálogo que le pusiera fin a la confrontación armada y a los sufrimientos del pueblo salvadoreño. Duramente criticada a nivel nacional e internacional, esta acción diplomática fue altamente vallente. Este suceso representó el hecho más importante en el ámbito político-diplomático. El conflicto entre la Fuerza Armada salvadoreña y grupos guerrilleros que dejó fuertes violaciones a derechos humanos tuvo eco a nivel mundial. Es considerado además como el primer gran esfuerzo de diálogo para alcanzar la paz. Es sin duda alguna una pieza fundamental de nuestra historia que en las vísperas del 25º aniversario de nuestros acuerdos de paz nos permite reflexionar sobre el camino del diálogo que decidimos seguir en aquel entonces y que hoy como país debemos continuar recorriendo. Han transcurrido 35 años desde la intervención de autoridades francesas y mexicanas. Según el propio ministro salvadoreño, debe conmemorarse para preservar la memoria histórica, sobre todo para recordar el apoyo brindado por estas naciones en una guerra que dejó más de 80 mil personas fallecidas. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Veamos Economía al Costo con Cristia Rezinos. Roxana, es un gusto saludarte a ti y a nuestra audiencia. El endeudamiento es parte de la cultura financiera, ya sea personal, familiar o empresarial. Se endeuda con el propósito de cumplir una meta o consolidar un crecimiento, pero es bueno hacerlo. Antes de responder esta pregunta, debe responderse. ¿Para qué me voy a endeudar en este momento? Si se endeuda para estudiar, comprar una vivienda, montar un negocio, comprar maquinaria o desarrollar una actividad productiva, el endeudamiento es positivo. No tenga miedo de endeudarse si es así. Le ayudará a cumplir objetivos, pero como todo, si uno no lo hace con control y conciencia, se transforma en algo negativo. Ahora, ¿cuándo es prudente endeudarse? Cuando comprar ciertos artículos, sobre todo por su precio y trascendencia, es más beneficioso que se endeude a que se desembolse su precio en efectivo, o tal vez porque su propósito de compra es más costoso que el dinero que tiene a la mano, como una casa, por ejemplo. A continuación, les presento algunas situaciones en las que es justificable el endeudamiento. Cuando en el futuro lo adquirido costará más de lo que pague inicialmente, más el coste de financiación, por ejemplo, una vivienda o un inmueble. También puede endeudarse cuando lo que compre le genere ingresos, como el lanzamiento de un negocio o reducir a gastos durante la vida del préstamo, como dejar de pagar el alquiler al comprar una casa. Estamos hablando de deudas grandes y montos importantes, difíciles de pagar en efectivo. Tiene que aprender la diferencia entre lo necesario y lo que desea. Es indispensable tener claro el presupuesto para no meterse en una deuda de la que será difícil salir. Una deuda mala o inconveniente incluye todas las que se contraen para adquirir bienes que no necesitamos o no podemos permitirnos. Objetos suntuarios, por ejemplo. Se debe evitar usar créditos para adquirir algo que va a durar menos que el plazo de pagarlo, por ejemplo, las vacaciones. Y sobre todo huya de los créditos express, ya que suelen tener altos intereses, también de los pagos aplazados con la tarjeta de crédito, ya que este tipo de deudas son sumamente peligrosas, ya que si no se controlan pueden ir creciendo. Principalmente antes de adquirir una deuda, deténgase a pensar y calcule cuánto van a aumentar al mes los gastos adicionales del reembolso del préstamo o crédito más los intereses. Así finalizamos hoy. Roxana, regreso con ustedes. Buenas noches. Gracias, Crisia. Qué buenos consejos. El Ministerio de Salud en la rendición de cuentas se resaltó algunos de los logros obtenidos en los últimos años. Se resaltó el incremento de inversión pública, además de la construcción de 367 infraestructuras, de las cuales 139 fueron en la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Serén, disminución de enfermedades crónicas y el incremento del número de litros de leche humana. La mortalidad materna, la mortalidad infantil y el programa de vacunación es el rostro de todo país en lo que se refiere a la salud pública. En los tres rubros estamos viendo. Mientras casi todos los países de las Américas están al alza del dengue, del chikungunya y del zika, en nuestro país tenemos hasta este momento controladas esas epidemias por las excelentes y exitosas intervenciones que hemos hecho. Ya vieron ustedes los avances en bancos de leche, que ocupamos el segundo lugar en América Latina en lactancia materna, y ya vieron ustedes también pues como esta reforma de salud ha generado una participación ciudadana sin precedentes. Luego de 12 años sin que los residentes del municipio de Antigua Cuscatlán percibieran un aumento en los impuestos que mensualmente pagan, desde el mes de agosto se elevó la tarifa. Esto no ha sido bien visto por los contribuyentes. Desde un 54% hasta un 300% son los aumentos en los impuestos que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán comenzó a realizar desde el mes de agosto. Al menos así lo dicen los habitantes. Sus opiniones son diversas. Me adapto a lo que veo, al trabajo de la alcaldía, a todo eso. Sinceramente yo soy consciente de que ellos trabajan y tienen derecho a hacerlo. Yo pagaba 9.65 y hoy pago 16.12, demasiado. La mayor parte de los pobladores aseguran que su bolsillo resulta afectado. Comerciantes del mercado municipal también resienten el supuesto incremento a los impuestos. Ha habido algunos aumentos que no se han dado directamente sobre la tasa, pero sí que se han incorporado nuestros costos. Se amparan en el artículo 130 y 149 de la Ley General Tributaria Municipal para asegurar que las acciones tomadas por la alcaldía son ilegales. Entonces nosotros creemos y estamos convencidos de que nuestros derechos han sido violentados porque no hemos sido consultados sobre algo que nosotros tenemos que pagar. Realmente nosotros no tenemos esa capacidad económica para pagar esos incrementos. Según los documentos presentados por el área gerencial de la comuna de Antiguo Cuscatlán, los aumentos en los impuestos son para sufragar costos de mantenimiento y administración del mercado. Detallan los gastos mensuales en salarios de empleados, agua, energía eléctrica, insumos de consumo, limpieza, sanamiento y tratamiento, que según dicta este documento, ascienden a 48.385.97 dólares al mes. Nosotros, la mayoría, no estamos pagando los impuestos y los vamos a comenzar a pagar hasta que ellos nos den una respuesta favorable. Comerciantes también denuncian la falta de equidad en la aplicación de las tasas. Según manifiestan los locales externos del mercado, tienen mayor proporción y el cobro es menor. Porque vinieron al mercado. En el estacionamiento del mercado también se aplica un cobro. No deberían, ¿verdad? Porque es municipal. Creo yo que todo lo que venimos a consumir aquí, bien podría estar pagado por eso, pero... La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán se limitó a decir que el aumento en los impuestos se justifica tras más de 12 años sin ningún ajuste y que la inflación monetaria es la causa principal de esta medida. La verdad que la gente, cuando ya se toca el bolsillo, se siente... Es que hay varios rubros, los cuales estamos esperando que Hacienda nos defina para poderlo poner en el recibo y que la gente se dé cuenta cuáles son los rubros que se han aumentado. Comerciantes y residentes de Antiguo Cuscatlán piden explicaciones ante el aumento y que este sea aplicado de manera paulatina. A su parecer, la alcaldía debió consultar y hacer un estudio antes de imponer un nuevo cargo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. El gobierno de Colombia anuncia plebiscito sobre acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Son las 8 de la noche con 47 minutos. Saludamos a nuestro colega Víctor Mengíbar desde el Centro de Monitoreo de Amenazas. Importante información para nosotros. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Roxana y amigos televidentes. A esta hora nosotros nos encontramos desde el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente conversando con la meteoróloga de turno para hablar acerca de las condiciones del clima para esta noche. Un placer saludar. Claro que sí. Muy buenas noches a todos los televidentes. Se continúan con los cielos nublados y con las lluvias dispersas a lo largo del territorio. Estas como se han sentido en la zona norte y en los alrededores de la cadena volcánica. Y así continuarán las condiciones para lo que resta de hoy y la madrugada de mañana miércoles. Se esperan buenas lluvias para hoy. Sí, de hecho vamos a tener una semana con mucha nubosidad y con lluvias tanto en horas diurnas como en horas nocturnas. Por el momento todo esto es producto e influencia de la depresión tropical número 9 que se encuentra sobre la península de Yucatán y Cuba. Pero también esto nos arrastra mucha humedad del Caribe y del Océano Pacífico. Forma vaguada que pasan para las tardes y la noche y son las tormentas con actividad eléctrica, vientos rafagosos que tenemos en ese periodo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno amigos, ya lo escucharon, se esperan más lluvias para las próximas horas en el territorio nacional. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vamos ahora con las noticias internacionales y las vamos a comenzar en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aceptó oficialmente la autorización del Congreso para realizar el plebiscito con el que los colombianos deberán decir si aprueban o no lo acordado en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC tras casi cuatro años de diálogos. La interrogante que deberán responder será, ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Y será el próximo 2 de octubre cuando se convoque a esta consulta. En Brasil, el Senado acordó que la votación sobre el caso de corrupción contra Dilma Rousseff se realice hasta este miércoles en la mañana. Una larga jornada en la que los parlamentarios tendrán una intervención de 10 minutos cada uno. Algunos senadores han dejado entrever que ya han hablado de cómo votarán para lograr los 54 votos necesarios para pasar a la destitución definitiva de Rousseff, situación que dejaría al presidente interino Michel Temer en el mando hasta el 2018. En Estados Unidos, en medio de varias polémicas, los residentes hablan sobre el discurso de inmigración que el magnate Donald Trump pronunciará el miércoles en Arizona. Verónica Valderas Iglesias de La Voz de América con los detalles. La campaña presidencial de Hillary Clinton ha sufrido dos fuertes reveses en las últimas horas. El primero, la noticia de que su ayudante, Uma Avedin, se separó de su esposo, Anthony Weiner, luego de reportes de que este protagonizó un nuevo escándalo sexual. Además, se espera que el FBI haga público esta semana el informe que envió al Departamento de Justicia en julio, en el que recomendó que no se presentaran cargos en la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton. Donald Trump, quien ya aprovechó la crisis marital de Weiner para poner en duda el juicio de Clinton para elegir a sus asesores, se prepara por su lado para aclarar su postura el miércoles sobre el futuro de millones de indocumentados si llega a ser presidente. Sobre los dimes y diretes en la contienda presidencial y las expectativas que existen sobre el discurso de inmigración de Trump, preguntamos a los capitalinos. A él no le importa la gente latina, él quiere la gente, los ricos, a él le importan los ricos. Nosotros los que trabajamos, los americanos, los blancos, los latinos, no me importa de qué país uno sea. Uno viene aquí a tratar de ser el futuro para la familia y todo eso. De lo que he escuchado y entiendo, nadie realmente sabe qué esperar de ese discurso. Al preguntarle qué es lo que quisiera de ambos candidatos presidenciales, Bria Culp agregó. Menos de lo que se dice mutuamente y más sobre lo que planean hacer con respecto a los asuntos como igualdad en Estados Unidos y muchas de las cosas que la gente considera injustas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Siempre en Estados Unidos un nuevo estudio ha concluido que la infección congénita del virus del Zika debe ser considerada un factor de riesgo para la audición infantil, pues muestra su vínculo con la sordera neurosensorial. Hasta ahora se había relacionado el Zika con la microcefalia y otras enfermedades del cerebro, oculares y lesiones ortopédicas de los hijos de madres infectadas durante el embarazo, pero se sabía muy poco de la pérdida de audición infantil asociada a la infección. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Horas decisivas para Dilma. El presidente del Supremo Tribunal de Brasil reconoció que la sesión sería demasiado larga para terminar este martes, por lo que la votación del juicio político a la suspendida mandataria se realizará este miércoles. Sujetos encapuchados lanzaron bombas, bolotov y excremento contra la redacción del diario venezolano El Nacional. Según relató una columna editorial, los hombres gritaban que el periódico traicionó al país. El presidente Juan Manuel Santos anunció cuál será la pregunta que deberán responder los colombianos para decidir sobre el proceso por la paz que el gobierno lleva adelante con las FARC. El Congreso aprobó la convocatoria para el 2 de octubre. El FBI analiza la posibilidad de emitir una alerta nacional ante la posible incursión de hackers rusos en los sistemas de votación para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bauriño anunció que Ibrahimović tendrá dos días más de vacaciones que el resto de los jugadores del Manchester. Le ofrezco vacaciones a la carta, bromeó el entrenador portugués. Para más información visite Infobae.com, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar pendientes de Pizarrón Deportivo. Les queremos hacer también la invitación, amigos televidentes, para que mañana no se pierdan la entrevista. Manuel Burgos va a estar charlando con el presidente del BCR, con Óscar Cabrera. Un análisis económico es la temática principal. A las 6 y 30 de la mañana no se lo pierda. Cuando falta un minuto para que sean las 9 de la noche, vamos con una información de última hora. Ahora se ha conocido que Donald Trump ha confirmado que va a visitar México y se va a reunir con Peña Nieto este miércoles. Donald Trump confirmó vía Twitter que acepta la invitación de Peña Nieto para visitar México y reunirse con el mandatario. Este miércoles Trump tiene programado, como ya se lo anunciábamos hace unos minutos, pronunciar su discurso sobre su política de inmigración en Arizona. Así que esta es una información en desarrollo. Donald Trump confirma vía Twitter que aceptó la invitación de Peña Nieto para visitar México y reunirse con el mandatario. Y para finalizar una historia de esperanza, los equipos de rescate italianos han encontrado con vida un gatito que se quedó atrapado entre los escombros en la localidad que la semana pasada sufrió un mortal sismo de 6,2 grados en la escala de Richter. Yo sé Carlos, preciosa imagen, este gatito el felino sobrevivió a 6 días sin agua y sin comida, imagínense. Recordemos que al menos 284 personas perdieron la vida en esta fatídica tragedia, pero siempre hay historias de esperanzas, de esperanza y en este caso la de este gatito que sobrevivió. Así finalizamos, buenas noches.